Bueno, ya estamos aquí de regreso y bueno, aquí está el doctor Héctor Salgado Banda, director del ISEG. Estuvimos y lo acompaña Aldo Gainza, quien es el subdirector de, perdón, de planeación del ISEG también. Aldo, gracias. Gracias a ti. Estuvimos en el seminario de pensiones el jueves pasado aquí en el Poliforme en León y realmente yo quedé convencido que fue un evento muy exitoso, Héctor, por el nivel de la participación de las ponencias y por la audiencia. Así es. Sí, muchas gracias por la invitación. ¿Qué es la idea de hacer un seminario de pensiones? Platícame. Mira, esa idea se fue cocinando yo creo que desde que entramos en la administración. Buenas tardes, gracias por la invitación. Qué bueno que cubriste el evento porque creo que fue lo que redondeó también esa parte, que hubo mucha comunicación y entendimiento de la parte de ustedes. La idea surge a inicios de la administración, queríamos poner el tema de las pensiones en la mesa, no solo a nivel estatal, sino a nivel nacional y ahora hasta internacional. Si te acuerdas, también estuviste con lo académico, exactamente. Si te acuerdas, también nos apoyaste en la cobertura de un primer seminario que fue más nacional. Más corto. Exacto, fue en el 2013. Septiembre del 2013. En el 2013. Ahí también fue gente de muy buen nivel, fueron los académicos más importantes, los actores más importantes. Y desde ahí dijimos, bueno, ya pusimos más o menos el tema sobre la mesa, pero queremos hacerlo muchísimo, más inclusivo a nivel estatal, porque el tema, tú te lo pudiste corroborar de primera mano, es un tema que está muy candente, es un tema muy importante. Solo nos enteramos de las pensiones cuando hay una crisis en una institución, cuando hay que rescatar al IMSS, al Issste, etc. Y no sabemos qué pasa en el extenso mundo de las empresas privadas y los pensionados del Seguro Social, que no son sus empleados, ¿no? Así es. Pero bueno, yo sí me quedé con una idea que hay ahí una bomba de tiempo económica si no sabemos atenderla. Sí, es una bomba de tiempo y la bomba a lo mejor ya estalló en algunas partes, ¿no? Y a raíz de ese seminario empezamos a buscar la manera de cómo tener ese apoyo de manera internacional y es donde aparece finalmente SOCIU, que es de la Unión Europea, que nos brindó todo el apoyo, toda la capacitación desde el año pasado. Y es una institución que, como de aspecto social, no solamente es pensiones, ¿verdad? Sí, es protección social, seguridad social. Un organismo europeo dependiente de la Unión Europea. Es correcto. Y ahí lo importante y lo que nos motivó muchísimo fue que fuimos el primer instituto o entidad en Latinoamérica en recibir esta beca, ¿no? Porque hubo, digo, no nos dijeron cuántas, pero hubo una infinidad de aplicaciones, pues todo el mundo quiere becas, ¿no? Y nosotros afortunadamente recibimos ese apoyo. Aquí lo importante, y también lo tratamos de resaltar en el seminario, y es justo lo que acabas de decir, que está como desbalagado este privado, insiste, estados. Escuché, ahí aprendí eso. Y es lo que queremos hacer. Es un gran problema en México. Es un gran problema en todo el mundo. Y queremos que eso haya como una fusión, lo que llamaban ahí una ley marco, ¿no? Tener una ruta. Bueno, ¿qué pasó con las Afores? ¿No fue ese un intento cuando se estableció el sistema de pensiones nacional de un primer paso hacia una normalización? En la parte privada, sí. Las Afores, también hubo una presentación muy buena del vocal ejecutivo de pensionista, que es una Afore, la Afore más grande. Pero, otra vez, como que se quedó corto. El esfuerzo, sin duda, fue notable. Es en el camino correcto. Las cuentas individuales, es a donde habría que caminar. Tú lo viste también, que varios expositores ponentes nos decían que hay muchas inercias todavía que van a impedir eso, ¿no? Porque ya se creó una costumbre de tener un régimen solidario. El régimen solidario, pues lo dice el concepto, ¿no? O sea, independientemente de qué hagas, cómo lo hagas o cuánto aportes, cuánto trabajes, pues es algo definido, ¿no? De beneficio definido. Yo creo que lo justo sería tener una cuenta individual que, con lo que tú te retires, sea producto de lo cuánto trabajaste, cómo trabajaste. O sea, fomentar el ahorro. Exactamente, ¿no? Y incluso aportar tu más. Ese es el gran tema, ¿no? Que se quedó corto la Afore en esa parte. Pero tenemos una parte donde hay unos pensionados de lujo en México, de instituciones públicas, de grandes paraestatales, y otros de a pie, ¿no? Como de varios niveles. Así es. Entonces, esas son… Lo cual va en contra de la solidaridad social. Totalmente. Y ese es un buen punto porque también no voy a decir qué estados, pero ahí tú los escuchaste, tú los viste, que han sido objeto de abusos de los propios miembros que integran su consejo, ¿no? Afortunadamente aquí en Guanajuato nuestros consejeros, los sindicatos, han sido muy responsables, se dan cuenta de que cualquier cosa que lastime al fondo de pensiones, a sus unidades de negocios, va en contra del objetivo principal, ¿no? Y eso desafortunadamente no ha ocurrido en otros estados y en otros países donde se abusa, esa es la palabra, ¿no? No encuentro otra del fondo de pensiones para otros intereses, otros fines, ¿no? Derivado de todo, de toda la información que se obtuvo y que se manejó y se puso sobre la mesa, ¿cómo ven ustedes mismos al ICEC? ¿Cómo lo califican? ¿El fondo de los trabajadores del gobierno de Guanajuato y de algunos de sus municipios está saliendo adelante? ¿Tiene un futuro claro? ¿Cómo se siente? Yo creo que es bien importante la pregunta porque en Guanajuato se está haciendo la tarea, ¿no? Entonces, no solamente te puedes quedar en tu propio mundo y nada más evaluarte tú mismo y saber que estás bien. Yo creo que sí hay una necesidad de todos los institutos empezarte a comparar, empezarte a comparar con las personas que te puedes comparar, en este caso con los institutos estatales y también te tienes que comparar con otros institutos, por ejemplo, con el IMSS, con el Issste y también tienes que salir del país, ¿no? Te comparas con, en este caso nos comparamos mucho con Chile. Nosotros en México estamos siguiendo el modelo chileno de pensiones, que es este modelo solidario, que es mucho el sistema que se sigue en las Afores, ¿no? Ahorita mismo en Chile hay toda una discusión sobre cuál es el futuro de las pensiones en el propio país. Entonces, México no se puede quedar atrás. Creo que los europeos cuando nos vieron a platicar en estos tres días, porque fueron tres días, aunque culminó el jueves, en esos tres días la verdad es que los europeos dijeron algo muy importante. Ahorita los ojos europeos en el tema de pensiones en América Latina ya no están en Chile ni tampoco están en Brasil, que es una potencia también, una economía muy importante, están puestas en México. Entonces, el hecho de que hayan puesto sus ojos en México y luego hayan voltado a ver a Guanajuato, tiene mucho que decir, ¿no? En Guanajuato, pues las cosas se están haciendo bien, ya llevan mucho tiempo ya haciendo las cosas bien y es hora de que la gente se entere, ¿no? Y que hay que difundirlo. Entonces, yo creo que el camino que sigue es, nuevamente, yo creo que seguir replicando el modelo del ICEG en otros estados. Yo creo que… ¿Cuál ha sido el secreto? Porque ha tenido también sus épocas, el ICEG, sus escándalos y todo. ¿Cómo es que se ha mantenido? ¿Dónde encuentras la constante que ha dado resultado aquí? Mira, yo creo que la… Hay gobernadores que sí le meten mano al fondo. Uno lo satirizó para una carretera, otro compró un hotel hace muchos años, ¿no? Mira, yo creo que a partir de esta administración, también vinimos a platicar contigo la reforma a la ley y si te acuerdas es que ahora el instituto está muy blindado en la parte de transparencia, hay un órgano de control y vigilancia que ahora sí tiene responsabilidades, hay un reglamento y es muy duro, muy estricto. También hay… el perfil del director general, pues ahora ya tiene que ser técnico, ya no puede venir alguien que venga con una carrera política. Pero sobre todo, y esto tal vez no se vea, pero sí se ve en los resultados que tuvimos… De aquí para adelante. De aquí para adelante. Es que hay gente profesional, hay gente muy capacitada… No, necesitado para que no lo reformen por ahí algún partido político. Hay gente muy capacitada, muy profesional, que hace… que cumple el perfil perfectamente. Tenemos gente muy profesional y yo creo que eso es lo que le da mucha fuerza al instituto, ¿no? Pero nada más, rapidísimo, para complementar la idea de Aldo, las calificadoras internacionales en todos sus últimos reportes, Fitch, Standard & Poor's y Moody's, destacan el papel importante de fortaleza, de solidaridad del instituto. Entonces, no lo estamos diciendo el ISEC, porque es muy fácil decir, el ISEC está muy bien. Eso lo digo, dice el doctor Salgado. No, lo dicen instituciones muy serias, ¿no? Y eso es lo que le da muchísima fuerza también a la calificación que le dan a Guanajuato. Ahora los trabajadores… Sí, yo creo que también digo, complementando la idea de Héctor, creo que es muy importante darle reconocimiento a la gente. El tema de pensiones, que los europeos también nos lo pusieron dentro de los reconocimientos que dieron al ISEC y a Guanajuato, fue que el tema de pensiones es un tema técnico y requiere mucha capacitación, no se da en unas escuelas. O sea, no hay una carrera que te enseñe cómo está el tema de pensiones. Eso lo aprendes normalmente en tu etapa laboral. ¿Y el mejor actuario? Los mejores… bueno, los actuarios aprenden toda la parte matemática, pero también aprenden el tema de pensiones ya en su actuación profesional. Entonces, eso es algo que es muy importante. En el ISEC las personas técnicamente están muy bien preparadas, técnicamente los europeos nos decían, nosotros venimos a enseñar y terminamos con que nos están enseñando ustedes en muchos aspectos. Y eso se debe a que los temas… hay unos temas muy complejos, como por ejemplo la parte financiera. Y en la parte financiera el instituto tiene personas muy bien capacitadas. En la parte actual también nosotros contamos con personas que tienen muy buena capacitación. Y eso, por ejemplo, otros estados no… ese es uno de los temas que yo creo es una debilidad en los estados. Los trabajadores de Guanajuato, en este caso los del gobierno del estado, ¿aportan? ¿Sí hay cultura del ahorro o eso tampoco ahí se produce? Aparte de la cuota normal que tú le quitas y todo. Sí, tenemos afortunadamente una muy buena demanda por el ahorro. Se llama ahorro voluntario. Este ahorro voluntario cada vez está creciendo más. Hay una buena cultura y lo quería dejar al final, pero lo voy a decir ahorita para que te voy a dar una exclusiva. Vamos a sacar un programa de créditos complementarios. Tú lo has visto muy bien cómo ha evolucionado la economía, estaba un poco ahí detenida, pero hay una demanda y esto lo podemos ver en cifras del Banco de México, donde la exigencia o la demanda por créditos es impresionante. ¿Pero para consumo? Para consumo como crédito de novena. Es el problema del país, ¿no? Mucho crédito para consumo y poco crédito productivo. Así es. Y precisamente, digo, no podemos abarcar grandes áreas, pero sí a nuestros asegurados. Y lo que le vamos a dar a nuestros asegurados es este beneficio, este apoyo adicional, porque no está siendo suficiente, a pesar de que ya reformamos la ley, ya reformamos los créditos. Tienes créditos hipotecarios, tienes créditos de corto plazo. De corto plazo. Y ahora vamos a lanzar otro programa. ¿Es como un negocio para mover más el dinero? ¿Es también un servicio? Eso es un servicio, claro, porque, a ver, lo que está pasando es que existe una demanda, un apetito por crédito que nuestros asegurados satisfacen de manera, yo creo que muy completa con el INSEC, pero no suficiente. Lo vemos porque van con tarjetas bancarias o cajas populares, con otras entidades financieras. Entonces, lo que vamos a hacer con estos créditos complementarios que vamos a lanzar en enero, a mediados de enero, es precisamente cubrir ese poquita campo que no estamos cubriendo con estos créditos complementarios que van a… yo creo que van a ser muy buenos porque la tasa, tú lo sabes, son las más bajas. Otros créditos están arriba del 30, 40, 50 por ciento. Nuestros créditos son… No, los 30 créditos son… Hasta más, ¿no? Entonces, eso lo vamos a lanzar, pero ya lo… ¿Destinado a qué tipo de… Lo que quieran. O sea, no tiene… Nuestros jubilados pueden… ¿Y es de corto plazo? 24, 15… perdón, un año, a un año. Eso me habla de que la liquidez del INSEC está muy bien. Sí, y tenemos esa posibilidad, eso es lo padre, que podemos cubrir esa necesidad. ¿Cómo van a valorar que alguien ya trae un crédito hipotecual y ya trae un crédito de corto plazo? Obviamente, el límite no lo podemos sobreendeudar y esa es una muy buena pregunta. Vamos a cubrir precisamente un perfil de riesgo para cada uno de nuestros asegurados, que cumplan las características. Si va más allá de lo que gana y vemos sus deudas, pues obviamente no se le va a poder otorgar el crédito. La recuperación es altísima, yo creo que nadie tiene una cartera como la de ustedes. Es una cartera muy baja. Y precisamente el negocio, tú lo bien lo dijiste, por supuesto que es un negocio prestar, pero también estamos nosotros contribuyendo de manera muy responsable a darles esa liquidez extra que necesita el asegurado en vez de que vaya a buscar créditos caros a otras instituciones. Héctor, se habla mucho de que quieres reformar la manera de operar el INSEC hasta ahora, de que no estás convencido de la comercialización, de otro tipo de negocios que el INSEC ha tenido en otros periodos como que su gran fortaleza, las farmacias, etcétera, que ahora hay un boom de farmacias en todas partes. ¿Qué hay de esto? Mira, lo que tenemos que hacer y también lo vimos muy claramente en el seminario es, y lo platicamos aquí marginalmente, es todo lo que aporte el instituto, sean estacionamientos, farmacias, préstamos, créditos, bienvenido objetivamente. Pero también lo decíamos, en otros institutos, en otros estados, en otros países donde haya alguna unidad que no esté aportando y que esté quitando, pues eso se tiene que replantear. Pues la vocación del INSEC no es tener farmacias, es ganar dinero para el fondo de pensiones. Exactamente, la visión, la misión, el gol último es el pensionado y pagar pensiones. Entonces, nosotros siempre estamos abiertos, por ejemplo, a tener este tipo de planteamientos de reingeniería. Alguien decía, bueno, el INSEC puede venderse como cadena, pero lo que vale es la marca, puede ser, ¿no? La marca del INSEC, claro, pues es la mejor posicionada. Pero solo la puedes vender. Nuestras farmacias son las mejores de Guanajuato, tenemos los mejores empleados ahí trabajando, ellos son los que precisamente gracias a ellos tenemos esa posición de mercado. No es que promover la lactancia materna. Ya viene el mes de la leche y el pañal en abril y mayo, así que esperen. Pero vendes fórmula. Bueno, ese es otro tema. Pero no, bueno, sí es otro tema, que si quieres luego lo platicamos cuando lancemos esa campaña. Pero sí, resumiendo nada más el planteamiento, es lo que debemos de vigilar siempre es la fortaleza del fondo de pensiones y sus variables siempre tienen que ser evaluadas. Afortunadamente ahorita vamos muy bien, nuestras farmacias son, te digo, las más competitivas en el mercado, tenemos la participación más alta en el mercado y los precios más bajos ante notarios. Ya no has planteado, a ver algo. Yo creo que hay un documento que sí es muy importante, por ejemplo, el estudio actual. El estudio actual, que es una fotografía de las finanzas del instituto y lo que haces proyectarlo en el futuro, te pone unos indicadores, que es como un margen. Esos indicadores lo que hacemos nosotros es evaluar a todas las líneas de negocios, todas las prestaciones, todas las farmacias, todo eso, bajo estos márgenes. El estudio actual te tiene que marcar. Si se salen de ahí. Si te sale de ahí, exacto. Ese es un estudio muy importante. La cuestión inmobiliaria, ¿cómo está? Ha habido directores que se han dedicado a construir y ya se quiere hacer estacionamientos, hacer centros comerciales, etcétera. ¿Cómo está funcionando esa parte? ¿Es una línea hacia el futuro? ¿A ti no se te ha visto manejar nada de esto? La parte inmobiliaria, en la Plaza Pozuelos tuvimos una inversión muy importante de la Marina, de la tienda departamental, creció el patrimonio inmobiliario de manera muy importante, fue una inversión, no sé, alrededor de 100 millones de pesos, esa parte. También la parte de los estacionamientos, en Guanajuato tú sabes que es un… Y relanzó la plaza, yo escucho que la gente… No, ahorita la estamos remodelando, va a haber como una especie de reinauguración porque se está pintando, los baños se están cambiando, va a haber puertas eléctricas, va a haber un área de fast food remodelada, va a quedar muy bien, ¿no? Porque tampoco nos podemos quedar atrás, aquí en las plazas en León están creciendo muchísimo. Y la plaza está muy cerquita de Guanajuato. Y entonces, afortunadamente hemos tenido buena aceptación con la Marina. No, yo creo que ahorita va muy bien la plaza, la plaza Pozuelos va muy bien, la Marina vino a repuntar la plaza y a detonar otras áreas ahí comerciales, entonces esa parte está ahorita muy bien. Muy bien, bueno, pues hasta nos diste una exclusiva. Y la conclusión del seminario de pensión es la presencia de socios, de todas estas gentes del continente europeo, ¿te hace que lo plantees ya como un evento recurrente? ¿Vas a tener seminarios así en el futuro? Yo creo que si todo sale bien, con socios y con… ¿Tambás les cobraste a los asistentes o no? No, fue gratis, abrió todo el público. ¿Y trajiste hasta a un secretario de Estado que es precandidato a la presidencia? José Antonio Meade, sí, eso también demuestra la importancia del tema de las pensiones. Nos hizo el favor de venir a inaugurarlo y la verdad que puso también el dedo sobre la llaga. La parte de qué viene es fundamental porque hubo tan buena aceptación, tan buen entendimiento entre los integrantes, entre el IMSS, entre el Issste, Pensioniste, todos los actores nacionales, los estados, que queremos plantear esta idea de una ley marco de generar acuerdos de manera conjunta y coordinada. Y nosotros, si así se pudiera, nosotros queremos ser precisamente esa punta de lanza para que haya finalmente esa gran discusión en el tema de pensiones en México. El gobernador Márquez también valoró bien la idea. Muy bien, sí, él nos ha apoyado siempre y él entiende el tema perfectamente bien. Hasta podría ser uno de los temas de su precampaña. Podría ser. Sí, es que es. Bueno, pues les agradezco mucho tanto la invitación al seminario como que hayan venido. No se pudo ese día entrevistarte, pero… Bueno, después de tres o cuatro días le diste el golpe además. Muchas gracias. No, no sé, a mí me gustó mucho estar ahí porque aprendí muchas cosas. Qué bueno, muchas gracias. Aldo, muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ti. Aquí nos vemos pronto. Seguro. Para hablar del mes de la ley. Ahora le va. Gracias. Seremos críticos de eso. El doctor Héctor Salgado Banda, quien es director del ISEG, Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, y también el maestro Aldo Gainza, que es el subdirector de planeación. Una pausa para continuar.